Sigo presentando a los que me acompañan esta noche junto a nosotros, ex constituyente Udi Caterin Montalegre. ¿Cómo estás Caterin? Buenas noches. Muy contenta de acompañarlos hoy día y especialmente cuando vemos este panel tan florido, ¿cierto? Especialmente con los argumentos. Yo lo primero es que quiero mandarle un saludo gigante a todas las familias de la región de Los Lagos, especialmente a aquellas 8.300 familias que están sin suministro eléctrico, porque Santiago no es Chile, ¿cierto? Siempre nos acordamos de los 230.000. Clientes de Enel que están pasándolo mal, pero en el sur de Chile hay muchas familias también que tienen cortada la luz, ¿cierto? Que no han podido tener suministro eléctrico, así que les mando un gran y caluroso abrazo. Y lo segundo es que yo también pediría respeto y que podamos debatir con argumentos, porque la verdad es que al compañero aquí, ¿cierto? Lo voy a llamar compañero porque se sienta en familia. Nicolás Romero, me imagino que no le molestan las declaraciones de alguna vez de Mauricio Smock, no le molestan los apoyos de Pancho Rego, lo que le molesta son los argumentos, lo que le molesta es que Mauricio Smock haya metido preso a su alcalde comunista en esa comuna de Recoleta, porque eso es lo que hizo Mauricio Smock, que es abogado y que presentó todos y cada uno de los antecedentes para que jadue hoy día este preso. Eso te molesta. Te molesta que Pancho Rego sea una persona que va de frente, que tiene argumentos y que defiende sus posturas sin atacar a una persona como tú lo has hecho en este panel. Entonces, en resumen, espero no caer en ese tipo de argumentos porque uno podría decir, oye, no, mira, aquí que no venga Nicolás Romero, versión fruna de Pablo Iglesias, lo que sea. Pero no vamos a caer en eso, amigo, en serio. Vamos a debatir con argumentos. Ahí está. Catherine Montalegre, junto a nosotros, le doy nuevamente el agradecimiento por estar acá en Sin Filtro. Me lo encontré en Maquillaje y le dije, profesor, qué bueno que está acá, mi hijo. Feliz de estar acá en Sin Filtro. Junto a nosotros, ex asesor del Ministerio del Interior. Dicen que su hija está en Chile. Le pregunté, la llamó, mi hijo no me ha contestado, pero parece que está subiendo historias por ahí. Junto a nosotros, Juan Andrés Lago. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, su casa, Juan Andrés. Gracias. Mira, yo quisiera plantearle al panel que está al frente temas que me parece que son de extraordinaria importancia para la ciudadanía en Chile. Algo dijo ella ya. La tremenda, tremenda, tremenda crisis de energía que tenemos en este país, que ya no da más. Porque no es la primera vez. No da más. Frente a esa situación, cuando tú tienes la realidad de que los negociantes de la AFP invierten más de 1.200 o 1.100 y tantos millones de dólares en Enel. O sea, ¿sabe usted lo que es eso? Eso es que sus recursos, que van para pensiones, estos negociantes se los entregan en una parte importante a Enel. Esto tiene que terminar. Tiene que terminar. Mi propuesta es fin a las concesiones a Enel. Se acabó. Un país como Chile no puede depender de una transnacional como Enel, de unos negociantes como Enel, para tener mínimamente sentido de energía para todo el país. No puede. Eso es una cuestión de soberanía. Fin a las concesiones. Y por lo tanto, rápidamente, rápidamente, un acuerdo, yo vuelvo a decir esto, un acuerdo para que realmente entre dime y direte, reuniones para allá, reuniones para acá, resolvamos el tema ahora. Porque la ciudadanía lo está pasando muy mal con el tema de la energía. Hay gente que lleva cinco días, cinco días sin luz. Y yo creo que esto ya no va para más, insisto, y la propuesta es terminar las concesiones y avanzar rápido que se pueda hacer desde el punto de vista de una empresa nacional. Segundo, con esto termino. Yo el otro día, y lo anuncié aquí, cuando terminé mi trabajo en la subsecretaría, que iba a seguir trabajando en contra del crimen organizado y el lado dinero. Y lo he hecho. Pero hay gente que está trabajando en esto y que yo la quiero nombrar. Porque hicimos una propuesta, y está al servicio público, una propuesta de acuerdo nacional para enfrentar estos flagelos. ¿Quiénes son? Marcela Vera, académica y economista de la USAGE. Claudio Arragada, expresidente de la Asociación Chilena Municipio, exalcalde. Fernando Monsalve, abogado penalista. Joana Montiveros, que ha estado acá, abogada defensora de los derechos humanos. Jean Flores, cientista político. Ramona Reyes, constituyente, exalcalde de Paiaco. Y Pedro Villarroel, exalto funcionario de la PDI, académico. Esta propuesta nosotros la hacemos pública y se la entregamos a la ciudadanía para que realmente puedan enfrentar y podamos enfrentar. Esto se llama acuerdo nacional. Yo vuelvo a reiterar, acuerdo nacional, que no excluya a nadie. No sigamos con los dimi y diretes porque la gente la está pasando muy mal. Ahí está. Juan Andrés Lago, junto a nosotros, presento, destacado abogado también, junto a nosotros, polémico, influencer, Max Lobos. ¿Cómo está, Max? Buenas noches. ¿Cómo está, Gonzalo? Gracias por la invitación. Hola, Pasita. Hola, Coquito. ¿Cómo está ahí arriba de la producción? Un saludo al teniente y su corte nuevo también. Bueno, Gonzalo, mira, voy a dirigirme a los tres primeros contertulios del frente que tomaron la palabra primero partiendo por Nicolás Romero. Impresentable lo que dijo. El nivel de lenguaje. Creo que este programa merece mucho más que lo que acabamos de escuchar. Creo, estimado, que usted se olvida que usted pertenece a un espectro político que decía pitéate piñera, pitéate un paco. Usted avaló al perro matapaco. Usted es director de la revista De Frente, que avaló el octuburismo, que avaló todo el vandalismo en Chile. Yo me imagino, usted sabe, señor, yo me lo imagino lanzando piedras con una capucha. Yo me lo imagino usted haciendo eso. Y probablemente lo hizo. No tengo cómo saberlo. Como se dice. No, no, no. Dije, probablemente yo me lo imagino. O sea, si usted no sabe de derecho, mejor cállese. Yo me lo imagino así. Entonces, lo que usted hizo de utilizar ese nivel de lenguaje, sabe que, señor, usted no merece estar aquí. Segundo, al señor Esteban Maturana, yo quisiera decirle que no existe sedición porque no hay autoridad. Hoy día, el dictador Maduro no goza de la delegación de soberanía nacional. Señor, por favor, cállese la boca y déjeme hablar, caballero. A ver, 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 a ver. Es que yo usted lo escuché. La delegación de la soberanía la hace el pueblo. Y el pueblo, el pueblo dijo que Edmundo González es su presidente. Por lo tanto, no existe sedición ya que no hay, porque no es presidente Nicolás Maduro ni ninguno de sus secuaces narcotraficantes que usted avala. Así que, señor, usted no tiene idea de los más mínimos conceptos de filosofía política y usted avala un narcotraficante que está pedido por la DEA por 15 millones de dólares. Impresentable. Y por último, Juan Andrés Lagos, a usted se le olvidó que el 62% de los chilenos le dijeron que no a su fin a la AFP en el primer plebiscito. Segundo, las compañías eléctricas, se mantuvo la actual constitución, señor. La constitución actual está vigente y usted debe respetarla. Y por último, oye, déjeme que... Que termine Max, por favor. Por favor, Andrés, que termine Max, por favor, ayúdenme. Para que usted sepa, porque usted quiere pasar gato por libre y arriba o revuelto ganancias de pescadores, que quiere pedir que se acaben las concesiones de las empresas privadas, que si estuvieran en manos de ustedes, si estuvieran en manos de ustedes, de la gente que está en el gobierno, ¿sabe qué? La tendrían como Codelco, la tendrían como Choreos de Chile, la tendrían como la Enami, la tendrían quebrada como TVN. Esos son ustedes, son unos empobrecedores. Ustedes, señor, son unos empobrecedores que están robando toda la plata de los chilenos que sale de nuestros impuestos. Ya, ya, muchachos, aguante un poquito. Teniente, teniente, ¿te puedes poner las letras más grandes? Porque las pusiste así enana. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad de quien las emite. No me hagan pagar más multas, por favor. Ni leer cartitas. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche. Ojalá se corte la luz. En él, por favor, corta la luz acá. Hoy día, sálvame. Ya, juntos nosotros, tremendo, tremendo. Uno de los favoritos de Sin Filtro. Candidato alcalde por La Pintana, el abuelo Pablo Martínez. ¿Cómo está, abuelo? Hola, Gonzalo. Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Me encanta estar acá en este clima fraterno. Grato ambiente hoy día. Sí, sí, grato ambiente. Acá, Providencia y Luz, muchachos, para que la corten. Pero quiero decir, igual me alegro que este programa tiene sentido por la libertad de expresión, por el libre ejercicio de la expresión. Creo que, claro, no está bien que unos se disparen a otros y pretendan casi proscribir a los otros. Pero está muy bien que opinen y que todos podamos opinar. Y este programa es un baluarte de la libertad de expresión. Bueno, hay que decirlo. Así es. Ahora, quiero reiterar algo que he hecho, que hice en el programa anterior, que es convocar, llamar a los candidatos, a alcaldes, a gobernadores, cores y concejales, a que nos hagamos el test de drogas, el narcotest. O sea, me parece fantástico todas las medidas que se puedan anunciar respecto del narcotráfico, el crimen organizado, que hasta aquí vale poco, no tenemos resultados razonables. Pero creo que todas las autoridades, desde el presidente de la República, específicamente, hacia abajo, deberían hacerse el narcotest. No el de orina, como el que hizo Gabriel Górez. De pelo. Y ante un laboratorio competente. Yo lo voy a hacer en el laboratorio de la Universidad de Chile y convoco a todos los candidatos, creo que debería ser un requisito, va a inscribir la candidatura. Creo que hay que dar la pelea contra el narcotráfico. Saludo todos los esfuerzos, pero creo que esta cuestión es básica. Los candidatos tenemos que ser transparentes y claros frente a la ciudadanía, respecto de que no dependemos de los narcotraficantes. Tenemos que parar a la casta política, por un lado, y la corrupción, por otro. Esa es la pelea que yo pretendo dar en la pintana. Ahí está el abuelo Pablo Maltés. Comenzamos el capítulo del día de hoy. Les quiero pedir ayuda, muchachos, arriba de ustedes en el switch, por favor, porque acá hay que manejar ya a 8. Más 4, 12. Por favor, arriba ayúdenme. Yo lo dije ayer, lo dije cuando arranqué el programa, la tesis, y me lo confirma el doctor Maturana, que quieren repetir, ¿cierto? Repetir la elección, ciberataque, Macedonia del Norte, y los mos, toda la movida. Lula llega a Chile, va a empujar, ojo, va a instalar a Gabriel, lo digo ahora, va a instalar a Gabriel Boric, el presidente chileno, como mediador, para liderar, sí, sí, chucha, dicen, sí, 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 dicen, saltaron todos arriba, chucha, sí. Lo va a instalar a él para articular esta segunda vuelta, este segundo proceso, y preparar la salida de Maduro. Pero este cassette, fíjense que ya está funcionando, está funcionando. Es trending topic. Póngalo, por favor, Eugenio. Al no haber resultados serios, asumir que si Maduro no reconoce una derrota, el ganador debería ser Edmundo González, no deja muy bien el proceso democrático y no resuelve el tema, simplemente lo traslada a si no ganó este, ganó este otro. Igualmente, sin datos precisos. Lo más responsable y democrático es lo que ha empezado a pasar cuando una serie de países empiezan a pedirle a Venezuela que repita la elección y que la repita esta vez en serio, como se hace democráticamente, con los veedores, con las instituciones que vigilan todo. Y desde ese punto de vista se pueda establecer un resultado democrático que valide al ganador de esta elección. Creo yo que hasta ahora, y lo están apoyando crecientemente en Venezuela, esta idea de repetir el proceso, pero hacerlo como se corresponde, que se haga en todas las partes que tienen democracia seria, sería extraordinariamente interesante y que el gobierno de Maduro no diga ni abra las puertas a esta medida, de alguna manera hace más, más aún dura y más aún trágica la situación que está pasando en Venezuela. Ahí están las declaraciones de Fernando Paulsen, ¿cierto? Ha sido tendencia. Él dice que todos los países, y corrígeme, Eugenio, no sé si escucha, muchos y todos los países están pidiendo repetir la elección. Yo no he escuchado a ninguno, yo no he escuchado a ninguno que diga eso. A ver, Mervi, después paso para allá. Mervi, doctor. Hay un problema de inicio.